Y la verdad que... Sí, por el significado creo que el primer gol en primera división es el más importante. ¿Qué fue? ¿Qué nos fue? Fue contra Huracán en gancha de boca. Saca, no me acuerdo si estaba Oscar Córdoba o el pato de Ondancieri. Tiran un pelotazo, Palermo peina la pelota, le queda Riquelme. Riquelme va abierto con la pelota y yo entro. No, miento, la peino yo. Y le queda Riquelme, Riquelme queda mano a mano, va de frente contra Luis Isla, era el arquero. Y yo sigo corriendo, cuando peino sigo corriendo y Riquelme me da un pase de costado y me deja solo. Y imagínate que a los 17 años hacer gol en la cancha de boca, dando a la popular de boca, siendo un chico del club. Otra emoción como esa, yo creo que es muy difícil que la haya sentido en otro gol. Yo he tenido rivales muy... Bueno, los River Boca siempre fueron especiales. Me tocó, muchos clásicos me tocaron. Pero creo que tiene un significado especial el América. O la historia que tengo con América. La historia que tengo con América viene de aquellas Libertadores que nosotros ganamos acá en el Azteca con... Con gol de Samuel de cabeza. Después me toca ganarle un campeonato de liga también, siendo jugador, gané una CONCACAF. Pero tiene un sabor especial hoy en día porque estoy en una institución que es el clásico. Soy una persona muy agradecida con América. Pero la gente que entiende fútbol o de cualquier circunstancia en la vida, sabe de que hay momentos donde yo jugué en América y tenía contrato y me fui de América. Y a cualquiera le va a agarrar un resentimiento y decir, no, quiero demostrarle a este equipo que se equivocaron conmigo. En ese momento, de esto estoy hablando, hoy ya pienso más en ganarle por la historia que tiene con Cruz Azul, nada más. Pero bueno, yo creo que América. Que estudien. Que se preparen. Creo que la vida es maravillosa y el estudio es maravilloso. Llegar a ser adulto. Y estar preparado. Para todo lo que viene. Que disfruten la vida. Porque hay una sola. Yo siempre digo, yo soy una persona que escucho mucho y cuando hay una persona que dice algo y me interesa, me queda agravado. Y el profe Mesa decía que muchos creen que el paraíso está arriba. Pero en realidad el paraíso está abajo. Depende de cómo uno lo quiera vivir. Lo quiera vivir. Creo que los chicos luchen por su sueño. Es algo maravilloso. Y aléjense de cualquier tontería. Ahora que estoy grande, me tengo que poner un poco serio. Pero soy bastante desmadroso. Trato de hacer de que el día sea agradable, sea divertido. Ya que voy a cumplir casi 20 años de carrera y llegar a los entrenamientos cabizbajos. He llegado a los entrenamientos cabizbajos. Pero somos 30 chicos que pensamos de diferente manera en un vestuario. Alguien tiene que poner, y hay varios, pero entre esos varios me incluyo y soy una persona que trato de transmitir alegría. No solamente en el vestuario, sino con la gente, en mi casa. A veces es muy difícil cuando ya tenés hijo adolescente con el tema de la exigencia, el estudio y todo eso. Pero bueno, trata uno de no perder eso que uno lo trae. Yo no sé, la verdad, muy alejado del fútbol no creo que esté. Soy un apasionado por mi profesión. Soy un apasionado en este momento de mi vida de seguir rindiendo, de seguir jugando al máximo nivel. Pero también entiendo que tengo mucho tiempo libre y quiero capacitarme, quiero estudiar. Y eso lleva a ser director técnico, que es algo que a mí me gusta. Pero una cosa es decirlo, otra cosa es enfrentarte a 30 cabrones acá, de frente, y decirle van a jugar 11. Y lo del resto, bueno, eso hay que capacitarse, hay que trabajar. Pero muy lejos del fútbol no creo que esté. Es algo que realmente ya lo estoy preparando y realmente me gustaría estar ligado al fútbol. Perfecto. Le agradecemos estos minutos para la Liga, para la afición de la Liga. Saludos para la Liga. Abrazo grande. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.